información al instante. Una llamada ingresó al 110 de la Policía Nacional Civil. La voz indicaba que un hombre estaba con una menor de edad entre los matorrales. Llegan los elementos de la Policía Nacional Civil y logran ubicar a esta persona que usted tiene en pantalla. Identificado como Marvin Baltazar López González, de 22 años, quien presuntamente estaba abusando sexualmente de una mujer de 22 años, pero con discapacidades. Estas informaciones que llega desde el Departamento de Comunicación de la Policía Nacional Civil, en donde ya confirman la detención de este hombre por abusar sexualmente de una mujer con discapacidad. Ya se confirma entonces que ocurrió en la aldea San José Carrizal, en Jalapa. Ya las personas, los familiares de la víctima esperan entonces realizar la denuncia correspondiente, mientras que la mujer de 22 años se encuentra realizándose algunos exámenes en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, lo cual se podrá presentar como medios de prueba al momento de acusar a este hombre como un presunto abusador sexual.